El tema de poder darle al salario aquí en Durango un poder adquisitivo que desde hace varios años a nivel nacional se ha venido deteriorando, pero este se da a base de productividad, a base de competitividad que requerimos que las empresas de Durango poco a poco vayan sumándose a este tema de poder hacer el salario del trabajador de Durango más equitativo, que puedan ellos, el trabajador pueda obtener bienes y servicios y no únicamente sea un salario de subsistencia. Algunas empresas ya están participando de manera muy positiva con la medición de la productividad y que esta productividad sea reflejada en el salario y vemos que son empresas exitosas, que son trabajadores que traen poder adquisitivo en su bolsillo, que tienen una mejor calidad de vida, pero debemos hacer más las tres instancias de gobierno para ir sumando a este rol, a esta dinámica, a más empresas de Durango. Muy bien. Delegado, para preguntarle, ¿cómo fue la situación del pago de utilidades? Ya cerró el mes de mayo, ¿hubo empresas que tuvieron problemas para hacer el pago de estas prestaciones? Pues mire, estos últimos años sí han sido difíciles en lo económico y se ha reflejado en las empresas, en la realización de este, de pago a esta obligación con sus trabajadores, y han reportado un número muy importante de empresas, su carátula en cero. Son pocas las empresas desde hace varios años que presentan signos favorables económicamente y dan esta prestación a sus trabajadores conforme a derecho. Podemos ver que de las cerca de 12 mil empresas que se encuentran registradas formalmente, entre pequeñas y medianas, vemos que entre un 15 y un 20% son las que logran dar ese paso de ser una empresa que tiene una rentabilidad en el año y que pueden dar este pago, este derecho a sus trabajadores.